¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm Soy Oli, por si aún no me conoces, estamos en Cañón de Alterac En mi caso, soy último pick, lo que significa que me va a tocar adaptarme a mi equipo Y lo bueno del último pick, ser último pick, en general, para pillar el personaje que te apetece jugar por X motivo es malo Pero, porque te suelen dejar los roles que queda, y en general suele ser tanque y sub, porque a mi me gusta supportear sobre todo, tanquear no tanto Pero eso, que en general, no sueles tener opción a la hora de elegir tu rol, pero ves la configuración de tu equipo y la del equipo enemigo Así que, último pick del equipo y último pick del draft en general, es el mejor sitio para estar a la hora de analizar estratégicamente la partida Así que tiene sus puntos malos y sus puntos buenos Si piqueas pronto, eliges el personaje que quieres, lo que quieres, si piqueas tarde, ves las configuraciones de equipo Así que, si te toca piquear tarde, adáptate, mira el mapa, mira las configuraciones de equipo y selecciona tu mejor pick dentro del pool de héroes que utilizas Vemos, volvamos al draft, que he hecho aquí un pequeño inciso raro Genji y Hanzo, los dos hermanos, baneados por nuestro equipo, curioso Y en el equipo contrario han quitado a Tracer, rara vez vemos a Tracer baneada Y Johanna también, bans muy, muy curiosos, al menos está Genji por ahí, que es uno de los habituales Hemos empezado con Alex, trasa de support en nuestro equipo Azmodan como DPS, cobertura de líneas El equipo contrario tiene Alarak, Kerrigan, Stukov, así que ya tienen support, Kerrigan Vamos a ver que tal está, después del pequeño nerfeillo que le cayó Está abierta, la han podido piquear Y Alarak, Alarak es peligroso, siempre así cojito Tercer bane por parte de nuestro equipo es Diablo En el equipo enemigo se lo están pensando, imagino que quitaran a Malganis Supongo Y vale, me queda último pick Vemos prepicks Anubarak Usará las veces el tanque Vale, si tenemos a Anubarak Vulcano Fénix es un buen pick Necesitamos un DPS aquí con esta configuración A Anubarak nos viene bien esa pregunta Tiene Alarak, Kerrigan Vale, Kerrigan hace mucho daño con habilidades, eh Aparte de autoataque, así que No Alarak nos viene bien a más El Kokoon es uno de los De las heroicas Más útiles de De todo el Heroes of the Storm El Kokoon es brutalmente bueno Es superioridad instantánea El último baneado por parte del equipo enemigo, por cierto, ha sido Varian Curioso Les quedan dos picks Debería ser un tanque Iba a decir Alguien para cubrir líneas Un Bruiser Iba a decir Pero ha aparecido Silvanas Que actualmente sí En este mapa tan grande Donde Es difícil que te ganquen Silvanas está bien para cubrir una línea Muradín de tanque Así que ya tiene la configuración hecha Vale Está bien Yo voy a fijar a Fénix Sin duda alguna Necesitamos un buen DPS Un buen asesino aquí Y así terminamos nuestra configuración Curioso que no Curioso Nunca me imaginé que sería Un Protoss en una pecera con patas Talento de nivel 1 La mejora del daño de nuestros ataques al moverme Vemos que Vulcano lleva la misión de las esféricas Para volverse imparables Bueno, sí, le puede servir Supongo Está bien Amuradín con martillo Estukov mejora la E Eso es curioso también La mejora de la E a nivel 1 Ah, está bien No, no es tan curioso El resto de personajes No parecen interesados en elegir rápido Su talento de nivel 1 Aparece armadura Anti-magia Por parte de Anubara Que hay Pings Por algún motivo Vulcano O quiere ayudar a Strassar No sé en qué sentido Todos al centro Y a ver qué puedo hacer con este Fénix Manteniéndome detrás del Frontlane Que tenemos un buen Frontlane En teoría Bueno Tampoco un Super Frontlane Porque Anubara de Tanque Está bien Contra una configuración de todas habilidades Está bien Está bien Aquí aguantará Y Vulcano también Está bien Tenemos un buen Frontlane Como veis Pokeando siempre Con la Bolica Al principio Meto un rayo Me como algo de daño De Alarac Pero solo me quita escudo Lo siento Amigas Tira el charco detrás Pero para qué íbamos a retroceder Si teníamos toda la vida Se muere Alarac Gran noticia Está ralentizado Estuneado También debería morir La última bola no la ha matado 146 de daño Qué poquito A nivel 1 El daño de los autoataques Es Si te fijas en las cifras Y cómo van escalando A lo largo de la partida Te das cuenta De que al principio Pegas super poco Llega Stukov Con su silencio Lo echamos para atrás A base del asercillo Amenazante Y en las líneas Tenemos a Zmodan Por arriba Con Silvanas Y una Kargangan Que ando imagino Y abajo Se ha quedado Uy Dios mío Que me he quedado solísimo Se ha quedado Vulcano Con Alarac 100 problemas Mejor tiene una E Y ya está Se me recarga el escudo Por arriba Han matado A Silvanas ¿Cuál es curioso? Estaban 3 contra No, estaban 2 contra 3 Vale, vale, vale 2 contra 2 Estaban Uy Dios mío Que me mata Que me mata aquí Mi amigo No hay que subestimar Los autoataques De Stukov Sobre todo siendo Un Fénix sin escudo Que Fénix sin escudo Es más delicado Que Jankrat O sea Tiene poquísima vida Sin escudo He tirado un láser mini Parece que Anubarak Vuelve al centro Apoyarme Por abajo Se muere Alarac Curioso Curioso Que se muere Alarac En línea con minions Contra un vulcano Bueno, no sé Ellos verán Si son agresivos Al principio La gente a veces Es muy agresiva Buscar uno contra uno Y hasta la muerte Ya se sale bien Otras veces sale mal Yo me he pasado de listo Y vale Estoy fuera de rango Menos mal Que le ha quitado rango A la Q de Kerrigan Si no estaba frito Con sus habilidades Estoy arriesgando demasiado Talento de nivel 4 Va a ser energía inhibidora Me encanta Ralentizar En general Suele ser mejor La velocidad de ataque La velocidad de movimiento Quiero decir Pero A mí me gusta ralentizar Con la Q Es decir El talento que yo cojo Prolonga la ralentización Del láser A los objetivos Que Les pego con la Q Y Digo con el autoataque Y Y dura muchísimo O sea A la hora de perseguir Es buenísimo este talento Pero Es demasiado agresivo El otro es más El otro es versátil Quizá debería Empezar a pillar la velocidad Por cierto Han matado a alguien por ahí Mientras tanto Creo que ha muerto Silvana Salen los primeros prisioneros Destacamos casi un nivelico rico Llegamos al centro Uy Que son tres también Y además estos Muradin y Estukov Me tienen en el punto de miras Oye el objetivo Por suerte Alarax Al parecer Ha tratado de pillar Alextas Ha fallado Tenemos cuatro en el centro Está limpiando nuestro campamento Yo les pokeo Mientras tanto No puedo hacer mucho mal Me va a pillar Sí No es turno Vale Gracias Bien Me meto ahí Para que me acabe de romper el escudo Muradin Con el La Segunda W Que ha pillado el talento Que salta otra vez Porque le das a un héroe Seguimos un nivel y algo Por delante Hemos limpiado esta oleada Ellos siguen intentando Deshacerse de nuestro campamento De asedio No ha sacado el suyo Sería hora De empezar a meter por aquí Pero presiona El objetivo Aunque bueno El tiempo que estamos En teoría Malgastando aquí Entre comillas Sirve para que Azmodan Presione por arriba Ventaja de combate Va a ser mi talento De nivel 7 Y saca experiencia Aunque el equipo enemigo Silvana Ha sacado el Campamento Así que tendremos que limpiar El talento de nivel 7 Hace que Que el Láser haga más daño A los objetivos A los objetivos Ralentizados A los ataques consecutivos De Láser Hace más daño De todas formas Ya sabéis Uh Me ha pillado con las habilidades Que Regan Por si lo tenía todo el escudo De todas formas Ya sabéis Que los talentos De habilidades La build Está Siempre Al final de la partida No solo la mía Sino la de todos Los participantes En En esto En la partida Esta Estoy limpiando aquí El campamento Así que en cuanto Tenga limpio Voy a apoyar el equipo Abajo No sé por qué Se ha quedado El estrés conmigo O sea Me ha venido bien Porque Pues acaso Pero En defensa Quizá Tu hubiesen necesitado Ahí abajo Estar en combate Estar en inferioridad Mira la vida De Vulcano Por suerte No le pilla Con el malzazo Muradín Ahora si llego Ese Este cofre Está bastante tocado Pero me da miedo Acercarme tanto Estoy metiendo daño En área En este momento Y Se nos muere Anubarak No puedo terminar Con Alarak Cuidado Que estoy en peligro Mejor tiro una No tendrás salto Y estudo En este momento Oh Dios mío Si lo tienes Soy tonto Debería haberme retirado Alestrasa ha intentado Salvarme Por todos sus medios Pero no lo ha conseguido Todo porque han luchado Sin el support Aquí hay Hay culpa Para todos En realidad Alestrasa no debería Haberse quedado conmigo Ellos no deberían haber Luchado sin alestrasa Les hemos regalado Ahí un combate Cuando íbamos ganando De un montón Ellos ya han pillado El talento de nivel 7 Seguimos un nivel Por delante Pero están Ya Con la cuenta Atrás de nuestros Prisioneros Nos da tiempo A lucharlo Me parece Llegan a Nubarak Y Vulcano Para meter presión Por delante Los minions Sacarlos de ahí Que los minions Casteen Vale Está casteando Alestrasa Perfecto Tres pistas Que no nos pase Lo de antes Y nos bajen La vida Al frontlane Por favor Vale Lo hemos recuperado Todo estupendo Además sigue presionando Buen CC Alarak Alarak Está bastante vendido No puede huir Está ralentizado Y con la W Evito que se mueva O sea Llega Muradin A intentar interrumpir El casteo De Alex Trasa Pero lo consigue Durante un breve Período de tiempo Ya tenemos el casteo 27 segundos Y contando Ahora toca Defender bien Por arriba Mientras Atmodan Se está poniendo Las botas Contra Silvanas Desde luego Está ganando La línea Y de mucho Es que Silvanitas Para estar en línea Hoy en día No está Es mejor Aprovechar su pasiva Y estar detrás En tinfa Y esas cosas Aprovechar Sus cosas Con gente Solo Silvanitas Ya a mí A mí No me gusta Particularmente Buen stun Ahí En Kerrigan Que acaba muriendo Estoy sin escudo Así que ojito Sigo metiendo presión Pero Es que soy un gris Estoy sin escudo Y sigo aquí Como meto un stun Se ha quedado nada Voy a pillar El incinerador Planetario Que nunca lo uso Y va Lo he tirado relativamente mal Aunque le stonean No pueden huir hacia abajo Buen kokun En Stukov Se escapa Muradin Pero Stukov Debería estar Fritísimo Ralentizado Uy que falla el láser Vale Si ralentizado Activamos el cañón De disparo rápido Stukov se mueve Ya llega la caballería Vaya panifica De repente Gracias a Al talento A la heroica Al talento de nivel 10 Cuando llegas a nivel 10 Y el equipo enemigo No es nivel 10 Las peleas La verdad es que son Bastante favorables La mayoría de las veces Acompañar a la caballería De abajo Llamarlo caballería Es por llamarlo algo Por llamarlo cabra Acompañar a la cabrería Por abajo Azmodan Se retira Ya que ahí no tiene Fuerte La verdad Está demasiado adelantado Supongo que apoyar al centro No apoya al centro Toda la gente Bien hacia abajo La caballería del centro La caballería del centro La están defendiendo Tiraremos abajo Está bien Muy fuerte Y algo de daño Imagino que en la parte Delantera de la fortaleza del top También en la parte delantera Del fuerte del mid Está bien Tenemos también La caballería media viva Ellos no tienen el nivel 10 No tienen la heroica Y les falta bastante Podríamos meter algo de presión Aquí Tengo el Destroza planetas En cooldown 25 segundos Y cargando Se ulti no lo suelo usar Pero quiero probar A ver si Es bueno para limpiar Las caballerías Si es que ellos sacan Alguna caballería A lo mejor no No lo sé No lo sé Mucho mejor en el mapa De los 3 Es un kokkun Están diviando demasiado El equipo enemigo Está a punto de llegar A nivel 10 Y si matan a alguien Llegarán a nivel 10 A puntísimo Ahí está su nivel 10 Y nos toca retirarnos Yo estoy a cero de vida Alistar se ha intentado salvar A Nubarak Vulcano Vulcano también se va a morir Muy, muy avariciosos Ese video En... Uh Qué dolor Ese láser Desgraciadamente No ralentiza ni nada Y puede salir de él Hace un daño guay Pero... Ah, se escapan He salido De la curación Para intentar proteger a Alistar Se lo he hecho mal Debería haberme escapado Y ahora estoy grideando Y me como un mind control Por listo No debería haber... A ver He sido demasiado avaricioso A ver si me da tiempo A tirar un tele por si... No Escapo He sido tonto He sido tonto O sea He ido a ayudar a Alistar Para que huyese Y como me he visto Con mucha vida Rango y tal He dicho Ah, pegaré un poco Ha llegado Silvanas Mind control Al pozo Escudos auxiliares Están dentro de nivel 13 Para que el daño De los autoataques Y ahora que van a cometer El mismo error Están a muy poca vida Pero son 3 amigos Ahora son 4 Retírate a Nugarac Por favor No A Nugarac También va a morir Estamos Tecando De... Sobraos Muchísimo Les hemos regalado La remontada De la experiencia Están Ya a solo un nivel Y un poquito Y los teníamos Bastante más bajos Y es que no nos han tirado Ningún fuerte Como ahora empiezan A tirarnos estructuras Nos van a ganar El nivel Rápidamente Pido ayuda en el campamento No parece que nadie Quiera venir No sé si me lo puedo hacer Yo solo Por el medio Siguen luchando Y no tienen al extra Se ha quedado bajo Vale No luchas Se retiran Dejad de hacer cosas En el centro Que a moda Tiene bolicas Así Muy bien Ven conmigo Por favor Que te necesito Que si no tengo que Quitear aquí los bichos Hasta infinito y más Aún así lo puedo hacer Por lo visto No me ha bajado escudo Ya con el talento Del nivel 13 La cosa funciona bien El equipo enemigo Llegará a nivel 13 Antes del combate De estos prisioneros Así que ojito Las cosas están Mucho más igualadas De lo que han estado Hasta el momento No podemos seguir Pasándonos de listos Al extraño Está con el equipo Estamos todos junticos Si alguien engancha No No hay ningún tipo De engage Pero si Si pillamos a alguien Este es un buen momento Para pillar a alguien Ya que tiene alarak Por abajo Bien hecho ahí El Stukov Yo tiro el láser Además Para hacer un poco de daño Para zonear Stukov debería morir Es lo bueno Es lo bueno de este láser No solo Sirve para hacer daño A los que pillas Sino que crea una barrera Que no se atreven a pasar Porque reciben daño Que dura unos segundos Tiene una utilidad añadida Me gusta Alarán viene por atrás No sé muy bien Que ha hecho Tira su ulti Pero no tiene ningún tipo De efecto Retiene mucho daño Se muere Un buen combo de habilidades De Kerrigan Que también tira Su ulti Corágine Acaba comiéndose un Kokun Se desperdicia su ulti Muradine está muy poca vida Pero Uy al final Cuidado que no tengo escudo Alex Trasa usa El dragoncito Del vuelo De forma agresiva No hemos sacado Mucho rendimiento Aquí otra vez Mind control Que pesadilla De tía con mind control Esta vez Me escapo por suerte Gracias a que Mi equipo ha hecho Lo que hay que hacer Cuando ves un mind control Hay que intentar Meter presión O sea tú metes presión Interrumpes el mind control O te metes Sobre todo si destanque Lo han hecho muy bien Los dos front lanes Y gracias a ellos He podido escaparme Sin problemas Nivel 15 a 13 Este pequeño Intercambio Este combate Nos ha sido bastante Favorables Casteamos Otra vez Los prisioneros La caballería Y ahora toca defender Me estoy comiendo Todos los stuns Ruth Y todo lo que hay Por aquí Hay que existe Y está por existir Estamos luchando además Siendo cuatro Ellos son cinco A pesar de que hay varios tocados Esta ha sido una mala idea Toca retirada amigos Buenas orbes Sí, sí, sí Estas orbes ya van doliendo Ojito con el salto Prefiero retirarme Ya que no tengo mucho escudo No pasa nada Retirada táctica Ganamos un poco de tiempo Ojito Azmodan Planet Kaker Ahí en medio Sí, se muere Silvanas Y he hecho un daño aceptable Combustión Es lo que lleva Vulcano Mal hecho Bueno, mal hecho Si la tira bien Está guay Tengo a Melea Kerrigan Le estoy intercambiando daño Aquí estoy Soy súper vago Porque he dejado de moverme La podría haber matado Sin que me matase Pero he dicho Ah, creo que voy sobrado Me voy a quedar quieto Para maximizar mi DPS Y al final me he muerto Talento de nivel 16 He elegido que el escudo Me dé daño de ataque Me he muerto ya tres veces Muchísimo No me suelo morir tanto con Fenix Últimamente estoy Siendo un feeder De cuidado Me muero muchísimo Muchísimo, muchísimo No puede ser He empezado a morirme menos Aunque tenga que hacer Menos números Menos daño O menos tal Estas muertes sin tradear Bueno, no ha sido sin tradear La he tradeado Pero ha sido un uno por uno No ha sido favorable No sé Sacamos La siguiente cabrería Le he llamado a caballería A partir de ahora Que eso está muy mal Estamos a nivel 16 Y el equipo enemigo todavía Le falta el talento De nivel 16 Y mi equipo está Presionando por el centro Pero son tres contra cuatro Así que ojito Llegamos Azmodan y Fenix Estos dos DPS Están por detrás llegando Por favor Tened un poco de paciencia En 25 segundos Tengo el Planet Cracker Planet Planet Cracker Suena Yo que sé A pap Vamos al Planet Cracker Bueno Orbe ahí en medio También buena curación Para prevenir el daño Ya he llegado Empieza la fiesta De los autoataques En breve tengo Planet Cracker Se ha comido Kokun Muradin El resto del equipo enemigo Retrocede Además la caballería Sigue avanzando Empieza a tocar la fortaleza Va a salir Muradin En breve Ya está vivo Le han metido Un buen combo A Nubarak Hay que proteger A esta Silvanas Digo Silvanas No al Estras He intentado Meterme delante Para hacer bodyblock Pero no lo he conseguido La Cracker Melee Bueno Es un daño aceptable Debería morir Kerrygan Dios mío Como carga de escudo También Muradin Que se ha pasado de listo No me mete un stun Y Silvanas Está muy adelantado Oh Dios mío No Gracias Estaba cero de vida Eso ha sido muy arriesgado Pero casi me la juegas Me he quedado solo con Muradin Y no voy a poder escapar de Muradin No tengo E Me la han cancelado Todo por mirar ahí Silvanas se estaba persiguiendo Intentar ayudar Me he desvistado He perdido de vista A los tíos que tenía a la derecha Porque Ver a donde ibas a Silvanas Bueno Da igual Un combate Morir en un combate En el que estás asediando Dentro de lo que cabe No es malo Hemos tirado una fortaleza La de arriba Creo que también va a caer Dudo que este Stukov pueda defender Todas esas oleadas Si Doble fortaleza La de abajo ha caído Creo que también No Está viva Está viva Está el pocico Pero no veo si tiene la fortaleza Ahí con Muradin en el mapa Creo que todavía está viva Pero tiene No, no está viva Han caído las tres fortalezas Es muchísimo Esto está hecho O sea En este mapa Tenemos todas las estructuras Ellos no tienen ninguna fortaleza Eso significa que su general No tiene armadura Este boss es el call Hacemos este boss Y pushamos hasta la muerte Además le sacamos dos niveles Estamos en igualdad de talentos Pero pronto tendremos nivel 20 Y eso sí será una gran diferencia Salgo ya Y voy de camino al boss ¿Dónde vais? ¿Por qué no vamos al boss? ¿Por qué vais hacia el centro? ¿Venid al boss? ¿Por qué vais hacia el centro? ¿Podemos sacar este boss? Y pushamos con él Creo que quieren apoyar ahí Al Campamento de Aser Pero el equipo enemigo También ha sacado un campamento Venid abajo Por favor Si esto es lo que tenemos que hacer Es perfecto Están entretenidos en el centro Hacemos rápido Ni puñetero caso Pero si Si el boss ha sido idea suya ¿Por qué hemos cambiado de planes? No lo entiendo Yo no me lo puedo hacer solo Lo he intentado Pero no El escudo Y mientras lucha No entiendo nada Uy Me ha salido torcido Ese plan de cracker No ha salido para nada Oh dios mío Que le regalamos aquí El comeback Talento de nivel 20 La mejora de las dos armas El rango para la bolica Y la velocidad de ataque Para el láser rápido Y encima ahora Estoy solo Totalmente solo He de escapar de aquí No he entendido No he entendido lo que ha pasado aquí Que alguien me lo explique O sea, querían hacer el boss Era un gran call Y de repente han dicho Ah, pasando de hacer boss Vamos a luchar Pero yo no estaba con ellos Yo he ido al boss Vale que he hecho un poco el tonto Pero pensaba que volverían A intentar hacer el boss Y mientras han dedicado a luchar Yo ahora me como stuns Y me muero Les estamos regalando Comebacks Menos mal que no tienen fortalezas Porque aquí acabamos de patinar Y mucho Y yo inclusive 52 segundos de muerte Es un montón En 20 sale a Nubarak 5 veces me he muerto Soy el Feryx más moribundo de la historia Moribundo no significa eso Pero bueno, ya me entendéis Más asiduo a la muerte Tienen ya casteados 37 segundos y bajando Yo vivo en 36 Estoy vivo de nuevo en 36 ¿Qué haces? Ah, haz modan ¿Pero qué esto que ha sido? Y nos da igual Dejadles la caballería Dejadles la caballería Vulcan está por arriba Con su plan Intentando presionar Y ganar No vamos a poder En este momento Porque van a sacar caballería O sea, el pusheo que haces ahora Lo va a depushear la caballería Pero bueno El tren de las niñas adelantadas También sirve Ahora la va a defender ¿Qué es lo que haría yo? Dejadles la caballería No hay problema No, si se muere alguien ahora Ahora sí puede haber problemas Y ahí va un mal control En Alex Trasa Alex Trasa totalmente mal posicionada Tira ulti a Alex Trasa No, está tuneada Se muere Perdemos a Alex Trasa 63 segundos Ya estoy vivo Y a ver si podemos defender Mira La parte positiva Se les ha cancelado el casteo Por cierto 0,2 segundos Pero bueno La pillan ahora La parte positiva Aparte de que Su general está recibiendo Bastante daño Ojito No vaya a ser que se muera Antes de que salga la caballería No, ya estoy defendiendo Es que Voy a poder usar El planet cracker Y ver si sirve Para defender la caballería Creo que no Es más para matar Muchos bichos pequeñitos Que para matar uno Ahí grande Saca 13.000 de vida Su general Toca defender Tiene todas las niñas pusheadas Quieras que no Bueno, menos el bot Esta caballería No debería hacer mucho daño A ver por donde gira Por ahí abajo Planet cracker Bueno Le quita vida No, no No es una buena herramienta La verdad Voy a seguir La próxima vez que juega Fenix Seguiré con el otro ulti El otro ulti me parece Pero por qué estáis ahí luchando Si estamos sin destrasa Oh Dios mío Se nos ha muerto Anubarak Entramos en snowball de muertes Yo voy a defender Abajo no hay caballería Así que quien tira el fuerte Que lo tire No merece la pena morirse Por ese fuerte Matan a Silvanas Curioso Creo que tiene que ser agresivo Que a veces te sale bien La cosa Incluso la inferioridad numérica Pero el tradeo ha sido por Azmodan Así que volvemos a estar en inferioridad ¿Por qué se va a stacar? ¿Te ha asustado? Llega Vulcano Vale, supongo que por eso Pensaba que venían Ha acertado Esta caballería debería morir Por abajo No han tirado el fuerte Ojito con el stun Dios mío Este tío Y los martillos Es una máquina Por arriba todavía tenemos Fortaleza Digo caballería Atacando al fuerte Mejor dicho Con una Kerry apoyando Una Kerry gun Voy a ver si puedo No, defender El fuerte va a ser imposible Pero Mirad el rango que tiene Cuando tienes la mejora de nivel 20 Me encanta La bolita Que bueno Es el rango que tenía antes de base Antes del nerfeo Porque el nerfeo En el rango Estaba demasiado roto Se hicieron bien Estaba muy roto Frenys al principio Como pasa con todos Y con Malganis Actualmente Ya veréis cuando le llegue El nerfeo Que no tardará mucho Pues Rememoraremos Viejos tiempos De Malganis Seguramente Aunque nunca se sabe Tengo plan de cracker En 12 segundos Estamos en infinidad todavía Nos quedan 2 segundos Para que salga Atmodal Ya está viva Ahora sí Estamos a los 5 Me estoy canteando Yo no puedo morir ahora O sea Tengo mucho rango Pero la W De Alarak Me llega Imagino que lleva el talento De mejora de rango Porque Estaba bastante lejos Tengo un montón de rango De auto ataque En este momento Con la bolica Podemos hacer un engage ahí Era buena idea No estaba Silvana Se secó Justamente Donde estaba tirando El láser En cualquier caso Nos da superioridad Se acaba muriendo Kerrigan También Digo Kerrigan no Se acaba muriendo Stukov También Alarak Kerrigan se muere Queda solo el pobre Muradin Que por muy triste Que seas Yo creo Que Palmas Y esto es GG No sé que ha hecho Silvana Supongo que se ha ido A limpiar Porque tenía miedo Y su equipo No se ha dado cuenta Clásico Clásico Lo que ha pasado antes Con mi equipo Cuando yo estaba abajo Que han luchado 4 Y pues Ha sido lo mismo Nos lo han devuelto Gracias Kerr Digo Silvana No sé si la he llamado Kerrigan Estoy con los nombres últimamente Que me está pasando En los heads Este es GG Están todos muertos No tiene armadura No tiene armadura El general Minuto 20 DPS 2DD He muerto mucho Esta partida Ha sido una partida Mala en ese sentido Es un daño aceptable Me ha servido para probar El Planet Cracker Que alguna vez Lo había usado Pero No lo había probado En cañón de Alarak Después de esto Pienso que ese ulti Es para Resistencia Braxis Básicamente Resistencia Braxis Y su ulti Es muy muy bueno Aquí tenéis mi build Y el resto de Componentes de ambos equipos Y como diría Fenix Aunque esté metido En la pecera Os recomiendo Que miréis en la descripción Que hay un enlace Protos Para convertiros En miembros En Taro Adun Del canal Espero que os haya gustado Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Esto último es lo más importante Así lo ven vuestros amigos Vuestras amigas O se lo podéis comentar Y que me visiten Que pasen por aquí Que somos más majones Y me mola mucho más Me podéis dejar cualquier comentario Acá abajo Espero que tengáis Un buen día Tarde noche Siempre me despido igual Es que me gusta No sé Y nos vemos In the Nexus Chao chao